Hola botineros, ¿cómo están? El diario le asegura que Néstor Ortigosa no regresará a San Lorenzo. En una reunión entre Monarris y Tinelli se acordó que no es el momento de su vuelta. El ciclón apostaría a renovar el plantel y a mantener los pibes, y el volante de 35 años no encaja en ese proyecto. La siguiente información es presentada por OneFootball. Claudio Tapia se reunió con los árbitros Mauro Vigliano y Sergio Viola, quienes estarán encargados del proyecto VAR en el fútbol argentino. La idea es ir delineando la manera en que el VAR se va a poder implementar, de acuerdo a las normas que impone la FIFA. La AFA quiere implementar la herramienta tecnológica en la segunda mitad del 2020. Si querés enterarte de esta y más noticias, descarga gratis la app OneFootball. El link está en la descripción. Según el portal Doble Amarilla, Esteban Andrada es mirado de reojo por varias potencias del continente europeo de cara a junio de 2020. Atlético Madrid, PSG y Juventus. Sin embargo, el Ceneiza está tranquilo, ya que tiene una cláusula de 25 millones de euros. En otro orden, Ramón Díaz, de Té de Libertad, mandó a sondear a Boca por Junior Alonso, pero la respuesta fue contundente. El central paraguayo no se va a ningún lado. Juan Román Riquelme no estuvo este viernes en la primera reunión de comisión directiva de la nueva gestión de Boca. Como Román está cerrando dos o tres cosas muy importantes, se retiró. Hoy está con abogados por el tema del técnico. Queremos cerrarlo antes de Navidad, contó Mario Pergolini. Sebastián Beccasisi sería presentado en Racing el lunes 30 de diciembre. Ayer te contamos los rumores por Gabriel Mercado e Ignacio Puseto, y agregamos ahora que también estarían interesados en Fernando Torrén, tiene seis meses de contrato en Arsenal, y Luciano Gómez, de Banfield. La agencia Telam informó que el taladro pretende 2 millones y medio de dólares limpios. Por otra parte, TNT Sports dijo que también tienen en carpeta a Sebastián Villa, Leonardo Jara y Julio Bufarini. Augusto Batalla, que volverá a River, habló de su futuro. Tengo contrato hasta junio de 2021, pero tengo entendido que el club no me va a necesitar en este momento, dijo en Radio Rivadavia. Juan José Borrelli será el nuevo entrenador de la reserva de River y reemplazará a Luigi Villalba. Junto a él, también trabajará Gustavo Fermani, el hasta hoy coordinador del fútbol infantil de la institución de Núñez. El presidente de gimnasia, Gabriel Pellegrino, habló del interés de River por José Paradela. Que lo pida Gallardo, que lo pida River, es un lujo y nos pone muy contentos, pero la realidad es que nos jugamos una parada brava de acá hasta el final del torneo. No creo que River quiera que nosotros descendamos, así que espero que nos den una mano, dijo en la televisión pública. Lautaro Martínez habló con el diario La República de Italia y se refirió a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos, Messi es importante como lo fue Maradona. Es el mejor del mundo y un privilegio jugar con él. Me gustaría ayudarlo a ganar el Mundial, aseguró. Rodrigo de Pol abrió el marcador en el triunfo del Udinese 2-1 como local ante el Cagliari. También jugaron Juan Musso y Puseto, que ingresó desde el banco. Lionel Messi marcó un lindo gol en la victoria 4-1 de Barcelona sobre Alavés. El Rosarino alcanzó llegar a 50 goles en un año calendario por sexta vez consecutiva y llegó a los 250 tantos en el Camp Nou en 234 partidos. De penal, Evero Vanega convertió al 2-0 de Sevilla sobre Mallorca. Lucas Ocampos también fue titular en el ganador. Pasando a Alemania, Lucas Salario hizo el gol del triunfo de Bayer Leverkusen sobre Mainz 1-0 como visitante. El tanto llegó al minuto 48 del segundo tiempo. Darío Benedetto participó en dos de los tres goles con el que Marsella le ganó 3-1 al Nims. Sobre el final de la primera parte forzó el error para el gol en contra y a los 20 del complemento, buenísima definición para poner las cosas 2-0. En tanto, Mauro Icardi selló la goleada del PSG 4-1 a la Mainz. Con un golazo de área a área que terminó el brasileño Firmino en tiempo suplementario, Liverpool le ganó Flamengo y es campeón del mundo por primera vez en la historia. El Fla perdió la final con la que soñaba River. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.